Ay, si ya no me quiero que cante, que si canta, me chicas el suelo Va a dejar su bebé por ayer, en la sexta de Tram, saltejo Que ya ni me pudiera buscar, o convertirlo en una chacalera Y cantaba pa' los carnavales, y me pago en las noches solteras Tu vida en tu cuerpo a chichar, y en la noche mucho tu peor lo que quieres Desde el ronco lo salga a rodar, correrá todo el sol de guerrero Sobre el que en mi madura pintar, apagó el que anunció al pobre Que la boca va a las inmaduras, no solo con mis usadores La chicharra con el chicharrín, no se divierte encantando la siempre Con los pasados de dos en el llano, se la pasan haciendo promesas A la chicharra y el que en mi madura pintar, en la noche mucho tu peor lo que después La chicharra con el budista pintar, con los pasados de dos en el llano, se la pasan haciendo promesas ¡Gracias! ¡Gracias!